Pesadillas y alucinaciones Pesadillas y alucinaciones Sabes, tienen un grupo de la leche Y los mayores éxitos de los 60 Estaba la semana pasada ¿Los dejaste en casa? ¿Los dejaste en casa? ¡Oh, Dios! Lo siento, lo siento Demasiado pinta labial Buena chica, salí, buena chica Bien, por nuestra experiencia de salvajismo primitivo Bueno, ya te lo dije Esto es una aventura Básicamente, vacaciones con sustancia Y yo quiero que las tengas de veras Solo que también esperaba un buen servicio de habitaciones Y un buen vino ¿Qué tienen los cantantes blancos y delgaduchos que tanto te gustan? Me casé con uno de ellos Yo no canto esa basura en la ducha ¿Verdad? Papá siempre decía que la buena música murió el día Daron la música disco Eso es Oye, podría quitártelo lamiéndolo ¿Manteniendo la vista en la carretera? Yo creo que no Y mucho más después de lo de la noche Sí, el bosque, el cielo estrellado Es el momento justo para ser un hijo Sí Ambos seguimos cantando esa canción Ya hemos llegado Huevos con bacon y galletas caseras Podría desayunar así el resto de mi vida Y seguirás haciéndolo después de morir Aquí es Este es el auténtico oregón, cariño Sí Si los rumores son ciertos Y me trasladan a Nueva Jersey Vendremos más, ¿eh? Ajá Me gusta saborear la vida salvaje Sí, tío Muy bien, tío Qué pasada Oye Podríamos coger un atajo hasta Tokity Falls Claro Sí, por la 58, tres kilómetros al este Y luego al sur por una carretera secundaria Parece un camino solitario La palabra es de esto Sin gasolineras, ni áreas de descanso No Ni moteles con camas blandas No, no, no Encontraremos uno aquí Al cruzar esta autopista No queda lejos de Tokity ¿Lo ves? Oye Son carreteras sin número, cielo Nuevos caminos Sentir la tierra Sí, como los pioneros Eres programador informático Eso es lo que hago No quien soy Lo siento Provienes de un linaje de exploradores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el cuerpo de un hombre Roto para ti y para muchos Te hablo de cultura, de pasas Cielito No me digas ¿Y ahora qué? Clark Renuncia a dar clases de verano para esto Dime que no nos hemos perdido No nos hemos perdido Pero estamos a punto Nunca había visto una carretera señalizada así ¿Y el tendido telefónico? No lo sé ¿No lo sabes? Ah, no, hace rato que no lo veo ¿Cuánto tiempo es un rato? Pues, no lo sé Esto es el sur Esto es el sur Hacia atrás ¿Vale? Además, la línea amarilla no desaparecerá Está bien, ¿vale? No importa Encontraremos otra carretera en dirección sur-sudeste Oh, Clark Oye, Clark Oye, no digas nada, ¿vale? No nos hemos perdido Probablemente en la próxima colina La carretera volverá a ser más ancha Estoy seguro Se acabó Llamaré ayuda en carretera Quince años de matrimonio Y nunca has querido preguntar Por dónde se debe ir Eres como tu padre Te regaló este coche Y seguro que llevaba Setenta mil kilómetros recorridos Yendo en círculos El círculo de un hombre Es el desear pasarse sin ningún objetivo Pues yo no lo deseo Y ya hemos paseado demasiado No hay cobertura Clark Clark ¿Vale? Eres un hombre perfecto Y lo digo con el mayor de los respetos Da la vuelta al maldito coche Cielo, cielo, cariño Ahora no puedo arriesgarme a dar la vuelta La carretera es estrecha Los bordes están blandos Se hundirían las ruedas Yo te he metido en esto Y te sacaré Confía en mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Clark se está haciendo tarde Tenemos que volver Basta ya, Mary ¿Quieres? Olvídate de la tiza Esto no es una fantasía de Tolkien Todo irá bien Solo debemos seguir el rumbo ¿Seguir el rumbo? No puedes encontrar el rumbo, Clark Dime qué intentas demostrar Tenemos problemas, ¿sabes? ¡Mira! ¿No lo ves? Veo un letrero ¿Puedes leerlo? ¿Puedes leerlo? Sí Pone Si has llegado hasta aquí La has jodido bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Vaya Bienvenidos al paraíso del rock and roll Tiene que ser una broma Tal vez no Un pueblo llamado Paraíso del rock and roll Relaciones, Pensilvania No, 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 lo juro He estado en relaciones Pensilvania ¿En serio? Ya Sigamos por aquí Y ten cuidado Sí Aquí nació Norman Rockwell Sin duda ¿Dónde está el rumbo? Tendría que salir rumbo De alguna chimenea Si ganáramos un piso En el jardín del Edén ¿Te preocuparían los pulgones? Demos la vuelta ¿Qué? ¿Por qué? Porque no me gusta Mira esa casa Ah, sí Es preciosa Es como la casa de caramelo De Hansel y Gretel Ah, vamos Pasé una semana Debajo de la cama Después de que mi madre Me lo leyera Demos la vuelta Aquí la carretera es ancha Mira la personalidad De este pueblo ¿Quieres comprar un recuerdo? Una camiseta Una camiseta Así lo consigues Así lo hacéis los hombres ¿Hacer qué? Saliros con la vuestra No por tener razón Sino por ser pesados ¿Dónde? ¿Dónde? Sí ¿Ahora vas a bajar? Sí Vale Una camiseta Cinco minutos ¿Cuándo podré elegir yo, Clark?